Bueno, esta nueva iniciativa, esta nueva ley que entró en vivo recientemente, se ve muy importante el haber tomado esta medida que ya venía tiempo atrás tomándose la propuesta hasta que llegó ahorita a entrar en vigor. ¿Por qué? Porque evidentemente México es número uno actualmente en población con sobrepeso y obesidad. Ahora, en esta situación que fue la pandemia, nos obligó a todos a estar completamente en un estado de reposo, bajar nuestra actividad física que estábamos a veces acostumbrados y aumentar por niveles de ansiedad, por estrés, el consumo de alimentos chatarra que teníamos en fácil acceso y de manera muy común. Alimentos chatarra me refiero tanto a alimentos de alto aporte calórico como bebidas altas en azúcar, refrescos. Entonces, en este momento, Oaxaca, al ser el estado con mayor número de personas con índice en sobrepeso y obesidad, inicia con esta nueva ley. Perfectamente es entendible que hay que tomar acciones drásticas para combatir esta situación que nos acoge a todos y a toda la población de México en este momento. El coronavirus, juntando esta información, que es el coronavirus que ataca principalmente a personas que padecen diabetes, hipertensión, obesidad, que son el sector más vulnerable, con esta nueva iniciativa, esta nueva ley, da un paso a lo que va a ser el cambio en las decisiones, en el poder elegir lo que son entre un alimento saludable, llamémoslo alimento real, frutas, verduras como tal, a que el niño pueda tener el libre acceso a consumir lo que es un alimento chatarra o azucarado. Entendemos que la alimentación, lejos de ser, además de accesible para uno, también viene siendo por cultura, por comunicación social, por hábitos generados desde el núcleo familiar. Normalmente, en nuestras familias, aquí sabemos muy claramente algo. Quien tiene la información, quien tiene el conocimiento, es el que puede salir avante, avanzar mejor ante cualquier situación. La población tiene el conocimiento de los alimentos chatarra, a comparación de alimentos que son prácticamente saludables. El hecho de bloquear la venta de consumos industrializados altamente calóricos, alimentos chatarra a estos niños, da pie y avanza a empezar a bloquear este problema tan fuerte que es el sobrepeso y la obesidad. Gracias. 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 Gracias.